Yo quisiera que el domingo se fuera a Maripili por malponer y hablar tan mal de Dios. El domingo es el día perfecto. Lupillo Rivera explota contra Maripili y hace un pedido ante las cámaras para que sea eliminada este domingo. Y es que sin duda, el hecho de que Maripili se burlara de su aceite ha hecho que Lupillo le agarre un gran coraje y ante cámaras le pidió a toda la comunidad religiosa que se unan para sacar a Maripili, pues él dice que no estuvo bien la manera en la que se burló del aceite ungido que él tenía. Y es que según Lupillo, Maripili no merece llegar a la final y le gustaría que este domingo sea eliminada por todo lo que ha hecho y que esto le sirva de lección a ella. Votar fuertemente para que salga Maripili. Queremos que el domingo salga Maripili. Le pido ese, le pido ese, a lo mejor me oigo mal decirlo porque soy creyente de la palabra de Dios. Pero también por Dios uno puede brincar. Si por amigos que ya nunca volví a ver en mi vida brinqué y nos dimos ahí en la calle con otros por un amigo que nunca lo agradeció o nunca lo volví a ver, en esta ocasión pues claro que puedo brincar por Dios. Lo que pasa es que Maripili ha difamado mucho las cosas de Dios. Cuando no bajó melaza, empezó a decir del aceite con los que yo les doy a... El aceite ungido. El aceite ungido. Empezó a decir que no le sirvió el aceitito. Úngelo con aceite de oliva o aceite de soya o aceite de carro. Eso está muy incorrecto. Entonces, yo le pido a toda la comunidad de Dios, no importa la religión que seas, no importa si eres católico, si eres cristiano, si eres testigo de Jehová. Dios es grande y creo que todos nosotros juntos no deberíamos de permitir eso. Y creo que el domingo sería en honor a la palabra de Dios. Sí. En honor a la fe que ustedes tienen. Aquí no se trata de criticar religiones ni nada. Aquí se trata de que están difamando. De respetar. De respetar. Están difamando y tienen que respetar. Si hubiera sido agua bendita, me hubiera sentido igual. Es aceite ungido, me duele. Si son testigos de Jehová y ustedes practican la forma que ustedes practican, pero de todos nosotros es Jehová, de todos nosotros es Dios. O sea, Jehová. Si me entiendes, o sea, yo creo en lo que yo creo y yo te respeto en lo que tú crees. Y creo que así debe de ser. Debe de ser una línea marcada y nadie se debe de criticar. Yo creo que en esta situación, por honrar la palabra de Dios, simplemente. Por honrarlo a él, el domingo, debería de salir. Por no tenerle temor a él. Ella no le tiene temor. Ella no le tiene temor a Dios. Yo creo ella anda en otras cosas, creo. Ella cree en un chumbau y cuchumbo, punchu, punchu, cuchum. ¿Cómo le dicen al vato? Al vato. Bueno, sí es el vato. Ella dice que es hija de. Entonces, yo creo que eso está muy equivocado, mi gente. Está equivocado. Entonces, por honor a la palabra de Dios y porque ella lo difamó. Y ella difamó alguna fe que nosotros teníamos. Yo ya le había ungido con ese aceite. Y le fue bien en el ungido. Le fue bien. Cuando yo le puse mi aceite, ella ganó líder. Yo le dije, Maripili, cálmate. Le puse mi aceite ungido y ganó líder ese día. Yo creo que el domingo debería de salir.